los rituales satánicos más satánicos para invocar al demonios como están gente de youtube y bien sean bienvenidos a relatos control y el día de hoy les traigo un vídeo muy especial y algo tétrico esto es tres rituales oscuros que puedes hacer en casa advertencia en realidad no te aconsejo hacer estos rituales like y hacemos un ritual en casa oscuro a me has hecho un ritual en casa de esos rituales para invocar al diábolo pues diría que no nunca he hecho ningún ritual de ese estilo pero diría que me gustaría probar probar con uno ya me dio culo cuál cuál te gustaría hacer de los rituales a mí a brisa en el vídeo pues diría que si tuviera que escoger alguno quizás buscaría un ritual de invocación o uno de cambio físico aunque diría que me daría miedo que algo saliera mal si me has podido hacer un ritual para cambiar tu cuerpo con otra persona si pudieras cambiar tu cuerpo con el de otra persona con quien cambia su cuerpo yo con con el tom con el timothy chalamán o con el tom holland o con yerimoa ya que hay múltiples testimonios de personas que les funcionaron y en algunas ocasiones terminó mal yo sólo recopilé de la red esta información y se los traigo queda a su decisión y responsabilidad si los llevan a cabo los dos años sin más que decir empecemos el hombre encapuchado soy yo con el tuyo para poder para este ritual son ricas y ahora necesita dos cordones de color negro que en los tiempos de ahora es algo raro que aún tengas uno de estos en casa pero es importante para el ritual no funcionará con un celular móvil u otros dispositivos una vez tengas todo esto ya podemos empezar con las instrucciones debes cerrar todas las puertas ventanas y cocinas de tu casa apaga todas las luces y dispositivos no debes llevar crucifijos ni sal ni ningún objeto de protección con ellos debes de sentarte en tu cama cerca del día por si no más con la luz apagada ya me da miedo y me gente con el teléfono antes es necesario que estés relajado y sin ninguna preocupación y como no desde como emociones negativas o el punto de invocar al diablo como no vas a tener un pensamiento y está tranquilo way actual no se completará correctamente debes contar lentamente del 1 al 13 y cuando acabes de contar marca el siguiente número en el teléfono sin levantar el audicular 2 0 4 96 8 8 8 eso es real de marco le voy a marcar algo me vale ver a marcar me vale estoy loco le voy a marcar a ver 2 0 4 9 6 8 8 8 8 8 a ver no manches no tengo miedo ay por favor que no es un demonio ay dios mío hola si sigo aquí ya casi es noche y estoy algo asustado eres el demonio no jaja ya creo que sólo una persona intentaba entrar a mi casa no creas que pase algo sobrenatural es que me pasó en ese número y dijeron que con ese número iba a hablar con el diablo jajajaja pero no te asustes es sólo un número de teléfono no es nada paranormal entonces no eres el diablo jajajaja no no soy el diablo pero puedo ser tu demonio personal si me pides jajajajaja a ver si eres mi demonio personal bájame el pantalón ahora no estás bromeando ahorita te lo ordeno demonio personal ordeno que me bajes el pantalón y si lo hago que me vas a dar ahí verás tu regalito abajo de mi pantalón jajajaja me gusta tu forma de negociar ya voy a hacer eso entonces asterisco debajo del pantalón te bajo el pants si te tienes ahí mi pilín eso quiero ver mi pilín quieres ver mi pilín jajajaja eres muy gracioso ay como manche mano salió bien raro este invocación salió bien rara la verdad ahora debes de atar uno de los cordones negros al audicular del teléfono y con ayuda de este levántalo y entonces marca este otro número no manches 2 55 15 82 3 mantén el audicular en el aire con ayuda del cordón y vuelve a contar nuevamente hasta 13 y baja el audicular es ahora cuando debes de acercarte a el audicular y decir lentamente hola necesito un taxi luego toma el segundo cordón negro y con el reemplaza al otro debes de deshacer que del primer cordón lo más rápido posible una vez ya hayas hecho todo esto puedes estar más tranquilo aquí lo tenemos que marcar y decir ahora necesito un taxi a ver contar hasta 13 y marcar y decir 1 2 3 4 5 6 6 7 8 10 11 12 12 13 luego marcar el número a ver déjale marco y decirle que necesitamos un taxi a ver hola necesito un taxi le miro con la misma expresión por qué necesitas un taxi necesito un taxi quien eres mandame un taxi dime quien eres bajo de la escalinata soy merlina adams hija de homero y morticia a y y y a veces los llamo pero nunca uso alguno me acerqué a él cuál es tu nombre todo esto sólo se hace una vez y ya habrías acabado lo más difícil Ahora puedes abrir las cocinas de tu habitación Si lo hiciste mal no notarás ningún cambio en todo el entorno afuera de tu casa Pero si lo hiciste bien notarás que el cielo tiene un aspecto extraño Y un color extraño para la hora que es Además habrá un taxi de color negro estacionado afuera de tu casa Debes salir y llevar un reloj contigo Entra en el taxi y cierra las puertas No te asustes o preocupes el taxi debe de estar vacío Pásate al asiento trasero y duerme Ay si como a dormir en un taxi vacío No manches Al momento de levantarte mira tu reloj Y si te despertaste a las 3.30 am Significa que todo marcha bien en el ritual Ahora el taxi estará en una carretera Y será conducido por un hombre encapuchado Hagas lo que hagas no intentes hablar con él No entres en pánico No intentes salir del taxi si este está en movimiento O puedes acabar muy mal Si ya no puedes seguir con esto Debes de inclinarte hacia el hombre encapuchado Y susurrar lentamente las siguientes palabras He llegado a mi destino Ay no mano que miedo a ver que decirle He llegado a mi destino Oh espero que hayas llegado bien Fue un gusto hablar contigo Ay no me encapuchado sin buena onda Entonces te quedarás dormido Y despertarás en tu casa Nuevamente ahí levanta el teléfono Con el cordón y marca el siguiente número 20 0 0 82 Deja a un lado el audicular Y di las siguientes palabras Gracias por el viaje Y por si te preguntabas El viaje termina cuando tu lo decidas Y si deseas continuar en el viaje Te advierto que a medida de que vayas avanzando por la carretera Todo a su alrededor se irá volviendo más y más raro Hasta ver cosas que hubieras deseado nunca haber visto ¿Ustedes harían eso? La verdad ¿Ustedes jugarían el juego de la capucha? ¿Del hombre encapuchado? Jaime ¿Tú conoces el juego del hombre encapuchado? No Pues diría que sí Pero diría que no recuerdo mucho sobre él Que me lo puedes recordar No Me da hueva Ay no Yo sí Ay no mano Me jodí que invoqué un demonio Nadie sabe cuando el taxi llega a su destino Tal vez tú sí puedas averiguarlo No yo no Yo no estoy bien Estoy bien Los tres golpes Es que me dio mi jefa cuando se pudo Este ritual tiene reglas similares El paquito Yo sí lo jugué Y por eso es así No lo jueguen gente Van a quedar con el paquito Veanlo nomás Vean Van a quedar así con el paquito Que dice que sí lo jugué Y por eso queda así Van a quedar con el paquito Y van a empezar a poner Vamos a ver qué ha puesto el paquito Para que vean cómo pueden quedar Cómo pueden quedar Este Algo que haya puesto el paquito Algo que le hayan eliminado al paquito Dicen El paquito eliminó un mensaje que dice Yo soy ella Entonces ¿Quién? Mira el paquito lo silencia Mira cuánto la gente Mira cuánto le han silenciado el paquito No manches Si pasó Le borra mensajes al paquito Que dice nomás si pasó Yo dije No a lo mejor el paquito dice Cuerdas bien turbias Ni ha dicho nada El paquito Mira El paquito Mira Inga tu madre Yo soy ese Y se lo eliminaron No manches El paquito Ay pobre paquito Y van a terminar con él Bien silenciado Bien silenciado el paquito Manu Tu pinche madre Pobrecito Pobrecito mano Paquito sufre mucho Hashtag Hashtag Por un paquito libre Hashtag Amor Hashtag Amor y paz Es el ritual anterior Pero lo que diferencia este del otro Es que hacer este ritual No te traerá ninguna aventura Ni ganarás nada Lo más que podrías ganar Es salir con vida de él Aclarando todo esto Solo los tontos o muy valientes Se atreverían a hacer este ritual Eso lo dejo a criterio tuyo Y ya podríamos empezar Lo único que necesitaremos Para este ritual Será una vela Y siguiendo las mismas instrucciones Debes estar solo sola En tu casa En completa oscuridad Debes cerrar las ventanas Esto es muy importante Si no tienes persianas o cortinas Debes de cubrirlo con periódico o cartón De manera que Se te sea imposible Ver lo que hay afuera En cuanto a la hora Hay testimonios Que afirman Que les funcionó A las 3 de la mañana Sin embargo Otros Afirman Que lo intentaron A la medianoche Obteniendo los mismos resultados Una vez ya hayas cerrado Las ventanas Y estés a oscuras En la hora indicada Debes encender la vela Y el ritual Ya habrá empezado Seguido Debes de golpear Tres veces La ventana principal De tu casa Que da a la calle Y después Debes acercarte Y pegar tu oído A ella Ya que la respuesta Que recibirás Puede que sea muy débil Y tal vez no la escuches Quédate callado Por unos segundos Deberás sentir La presencia De alguien Al otro lado De la ventana Y después Escucharás Como esa cosa También da Tres golpes Al cristal En ese momento Sabrás Que ritual Funcionó Aléjate de la ventana Y dirígete Al centro De tu cuarto Y mira la vela Encendida Y ponle mucha atención El ser que se encuentra Fuera de tu casa Va a golpear Tres veces Cada ventana Y luego va a intentar Abrirlas Para entrar Si las cerraste bien No tienes por qué Preocuparte No podrá entrar Tú solo sigue Mirando la vela Es muy importante Que la vigiles Porque si esta Se apaga Significa que ese ser Ha logrado Entrar a tu casa No mames Cabrón Y si esto Acubre Lamento Decirte Que tendrás Una muerte Espantosa Que jamás Imaginaste No mames Y si Ay no No olvido No lo voy a hacer Yo no me atrevo No me atrevo Si no tengo vela Pues compra una El ritual del armario El ritual del armario Ese lo hice yo Y por eso Sigo en el closet Ese todos Lo han hecho A 15 o no Por eso Han salido De closet Oye Aime ¿Tú sabes De qué va El ritual De el armario? No Bueno El ritual del armario Es un conjuro Que se hace En la madrugada Se debe entrar Al armario Y cerrar la puerta Una vez cerrada La puerta Tienes que girar Alrededor del closet Tres veces Y cuando dejes De girar Se debe mantener Silencio En espera De que se presente La entidad Que uno quiera Que se revele ¿Y si sales del armario Ya eres hetero? ¿O te vuelves gay? ¿O no tiene nada que ver? Diría que no tiene nada que ver Con Ay Se murió No manches Yo no lo haría Yo sí tengo armario Pero no lo haría No me atrevo La verdad Este es el último ritual Del video Y el más peligroso Ya que si algo sale mal Al hacer este ritual No morirías Pero si podrías llegar A ser poseído Por un maligno demonio Para hacer este ritual Lo único que necesitas Es una caja de fósforos Una habitación Con un armario Y que sea de noche Como ya es costumbre Debes de apagar las luces Y dirigirte a la habitación Con el armario Abre la puerta Entra en él Y cierra la puerta Detrás tuyo Quédate parado En la oscuridad Por aproximadamente Dos minutos Luego toma uno De los fósforos Y di las siguientes palabras Muéstrame la luz O déjame entrar En la oscuridad Ahora escucha Con mucho cuidado Si escuchas ruidos O susurros Enciende el fósforo Debes ser rápido Ya que si tardas mucho Sentirás como alguien Te sujeta detrás de ti Y te arrastra A la oscuridad Ay no wey Da miedo No te cagas no Yo no lo haría Ese si no lo haría Ni de pega mano Si me da mucho miedo Que alguien me agarre Es importante que tengas El fósforo encendido Si este se apaga Enciende otro rápidamente Finalmente abre la puerta Del armario Y sal Es importante Que no mires El armario detrás tuyo Y listo El ritual se ha completado De ahora en adelante Debes de fijarte Que tu armario Este cerrado Por las noches Ya que si este Se encuentra abierto Verás como Te observa Un aterrador rostro Desde adentro Del armario Tampoco tengo armario Uy no pues Por eso a ti no te toca Ni nadie Ni el pinche fantasma No manches Ni el pinche fantasma Te pena Muchas gracias No manches Ay no wey Pero fue el favorito De la email Oye me ¿Cuál es tu Ritual Este De miedo favorito? Pues diría que me gustan Los rituales Donde se requiere De sangre ¿Y tu? ¿Puedes decir Nombrar alguno? Pues podría decir uno Se llama el ritual De las tres reinas Aunque el ritual En si es bastante largo Y se necesita ayuda Para llevarlo a cabo El ritual de los ser reyes ¿Era este? El ritual de los ser reyes En vivo Hay ser este ¿No? Porque no hay de reinas No hay de reinas A ver Vamos a verlo rápido Así De bote pronto Porque me da miedo El dross La dije de chiquito Te da mucho miedo El dross Y no quieres ver Sus videos Porque te da Un chingo de miedo Te ha borrado El video No manches No carga el video Wey Nos poseyeron Nos poseyeron No lo puedo creer No puedo El contenido de los ser reyes Pueden incluir temas De Ay no mano Está bien turbio Entonces O sea El youtube te avisa De que esto está muy mal No lo vamos a ver Porque pues Tiene Karen A tu trono La idea es que cuando te sientas Puedas ver Desde el rabillo De tus ojos Tu propio reflejo En ambos espejos Y déjalo así Las 3.30 am Aborta la misión Si el ventilador Que dejaste Encendido Ay no Muchas cosas Insisto No los veas Directamente O puedes Entrar En pánico No está Terriblemente Curiosa Hay un ritual Que tienes Con el espejo Y decir Tres veces Pequeña Pat ¿Es de los propinesios Los propinesios Muchos se preguntan ¿Para qué es el ventilador? Simple Ay no mano Ay mi mano Ya para que youtube te diga Oye Este video está turbio Este Que feo Muchas gracias